Dígese, Javi, dígese, muy grande, muy grande. ¿Qué va a hacer? La golpeó usted, 24. ¿Cómo haces? ¿Ahora viene más preparado, dice? ¿Estás volviendo o no? ¿Vamos al lado? Ellos también se prepararon, eh. ¡No, no, no! ¿Hay la rodilla? ¿Hay la rodilla? ¿No vieron que estaba... ¿Qué es lo que voy a decir, eh? Si no vayas, ¿vale? ¡Todo, niño! ¿Vinco? 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 ¿Quién gana el concurso? A mí, yo opino que gana, Íba. Sí, yo vino por la revancha. ¿Qué es lo que dice? Yo salía bien pelado. Allá está Don Íba, no, mirá. Íbalo, mientras le daban a la milanesa, zapateabas algo. Che, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una... Como si... Un boca de urna. Un aplauso para Faría, a ver si va a ganar. Yo te consigo. A ver, un aplauso para Íbalo, a ver si va a ganar. A ver, un aplauso para Íbalo, a ver si va a ganar. Acá tenemos el mejor rockero de toda la institución. Íbalo, por favor. La palabra, la palabra. La palabra, la palabra. Gracias, gracias, gracias. No, no me lo merezco, nada. Íbalo, yo te traje el oxígeno, por amor. Como te prometí. No te hagas problema. No te hagas problema. Lo vamos a tener en cuenta ahí. Bueno. Se va luego de la mesa, eh. Gracias. Si quieren pueden saludar, eh. Chau. 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 Chau.